Pablo, Analia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Bueno, Bailando por un Sueño no es solamente el programa, es el objetivo que tienen tanto estas profes como así también las niñas. Claro, la vienen luchando, la vienen remando desde hace muchísimo tiempo y eso afortunadamente tiene logros. ¿Cuáles son los logros? La posibilidad de competir, de demostrar en otros lugares. Es que estamos hablando de ir a Brasil a mostrar, a bailar, a que todos observen lo que desde hace mucho tiempo vienen entrenando. Claro, se encuentran con esa dificultad, obviamente bailan bien, obviamente le ponen muchas ganas, pero tienen que viajar. ¿Y cuándo va a ser? En el mes de mayo. Y aquí está la segunda parte de esta historia. Poder colaborar para que todas ellas, siete niñas más lourdes, que es la profe, puedan viajar. Bueno, están todas juntas, todas por un sueño. Es el gran objetivo. ¿Cuánto hace que están entrenando, ensayando por esto, Lourdes? Bueno, estamos entrenando hace un año y medio. Venimos entrenando acá, en nuestro saloncito, y después vamos al parque siempre a ensayar. Ensayamos una hora por día, de lunes a viernes, y es bastante fuerte el entrenamiento que hacemos y la dedicación que le ponemos. Bueno, les comentamos, el 20 de mayo vamos a viajar a Brasil para competir, para terminar esta final de esta competencia que tanto nos esforzamos en ir y hacer. Y nada, necesitamos recaudar fondos para poder ir, cada una de nosotras, a poder competir, digamos. Bueno, lo que teníamos pensado hacer era bingos, rifas, té bingo show, todo eso, pero necesitamos las donaciones para que nosotros podamos recaudar esos fondos, ¿sí? Le digamos, es la pensión completa lo que nosotros vamos a recaudar para ir a Brasil. Bueno, tenemos... Ojalá que todo eso se cumpla, pero contanos primero cómo se llega a que puedan viajar a Brasil. ¿Compitieron en algunos eventos? Sí, competimos en dos eventos, uno internacional y otro más barrial. El internacional, bueno, ese tuvimos muy poco tiempo, fueron dos meses a full de entrenar, 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 ensayo, truco, íbamos, veníamos. Trajes, plata, 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 y al final sacamos la medalla de oro. Y con esa medalla de oro fue el pase a que nosotros pudiéramos viajar a Brasil. Después fuimos a la barrial y ganamos un premio destacado a Carisma, que fue lo más lindo, porque ahí ensayamos un mes más. Y ganamos ese gran premio que estábamos ahí, si pueden ver todos los premios que tenemos. Lourdes, contanos cuál es el ritmo que bailan. Nosotras bailamos urbano, ¿sí? El urbano, bueno, tiene hip hop, fem, reggaetón, todo lo que son danzas de calle, como se pueden ver. En realidad, urbano no se le dice, se le dice street dance, porque son danzas callejeras, ¿sí? En común se le dice urbano, pero bueno, nos encanta fusionar con disco, jazz y demás, que es lo que nos basamos. ¿Por qué es tan importante este sueño, Lourdes? Es importante porque, bueno, yo bailo también desde chiquita y ellas como pequeñas están muy entusiasmadas de ir. Y nada, viajar para bailar es lo más lindo que te puede pasar, es una experiencia enorme. Y que los padres te sigan es más importante todavía, porque los papás me apoyan desde el año pasado que empezamos con esta academia. Y nada, cumplir el sueño de viajar para competir y al menos ganar, aunque sea un premio chiquito, no importa, es lo más importante. ¿Cuándo es el día del viaje tendría que ser? ¿Y dónde van de Brasil? El día del viaje es el 18 de mayo, vamos a Florianópolis, a un teatro muy cercano de la playa, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, son tres días del evento, tres días de competencia y nada, es todo el día, así que vamos a estar a full. Bueno, y acá están todas las protagonistas, muy ilusionadas, muchas ganas, no parás de reírte. ¿Puedo decir algo? Lo que quieras, ¿cómo vivís la ilusión de viajar? Estamos ya ensayando desde el año pasado para esta gran meta y queremos que se cumpla, la verdad. Le ponemos muchas ganas y esfuerzo y queremos que esas ganas y esfuerzo que les pusimos el año pasado den frutos. ¿Cuánto hace que bailás, que ensayás? Desde el año pasado. Ahora, ¿aprendieron mucho en poco tiempo? Sí, la verdad sí. ¿Y la familia qué dice? ¿Estás todo el tiempo bailando en casa también? La mayoría de mi familia no baila. Pero vos sí. Sí, soy la única. Y ya estoy pensando en notar a familiares. Ah, ¿sí? ¿Y qué te dicen? Y bueno, me dicen que capaz. ¿Estás capaz? ¿Lo llevás vos al baile? Sí. Bueno, y vos también, pasándola, genial, ensayando mucho. Sí. Y lo que más me gusta es aprender. ¿Cuánto haces que estás ya bailando? Del año pasado. ¿Y la familia qué dice? Está orgullosa ya vení. Muchas amigas también hicieron acá. Sí. Todo por bailar, por un sueño. ¿Cuánto dinero se necesita, Lourdes? Se necesita 43 mil pesos por persona. Por eso estamos buscando donaciones y demás. No solo tiene que ser dinero, sino algo para sortear. O algún lugar donde nosotros podamos hacer algún show y recaudar fondos con alguna entrada y demás, vendiendo cosas. ¿Sí? Eso es lo que apuntamos. Algún lugar en específico, un club, algún espacio donde nosotros podamos llevar a cabo algún show donde podamos recaudar fondos. Podría ser poco más de 500 mil pesos. Esto hacemos un análisis y agregamos porque también algunos familiares, obviamente, tienen que viajar con ellas para cuidarlas, para ayudar. Porque son menores, sí. Tenemos que hacer permisos y, además, tienen que ir los padres. Y, además de eso, llevar dinero, que tenemos que gastar allá porque la comida, obviamente, siempre lleva dinero. ¿Has tenido algún tipo de mano por parte del Estado, de cualquier parte del gobierno? No, no, no. Todo viene de mí. Siempre, bueno, haciendo todo desde nosotras y siempre obteniendo desde lo que puedo, acá. Y, nada, doy clases en otros lados, pero, digamos, no es mucho lo que ganamos. Bueno, veniste para acá, Lourdes, a las chicas allí. Quédense allí las chicas. Ponete acá al costado y vamos a mostrarlas, presentalas allí de... Pónganse todas en hilera y después seguramente van a bailar. Ahí, una al lado de otra, lo vas presentando también para que le vean la familia. Está acá atrás la familia, no quieren salir. Pero, bueno, son ellas las protagonistas. Por eso es este... Acá tenemos a Zaira, que es una de las más vergonzosas. Tenemos a Gianna, que es la más pequeña, pero se luce muchísimo con todo lo que hace. Tenemos a U, que también es la más tímida, pero la rompe bailando. A Triana, que se me hace la tímida, pero nada que ver. A Jenny, que es la acróbata del grupo. ¿Sí? Te hace todas las acrobacias. Nasa, que es la más carismática. Se hace la vergonzosa, pero no lo es. Y Nery, que es la más grande, pero la rompe bailando siempre. Bueno, por ellas es que hacés todo esto. Por ellas, sí. Bueno, ahí el teléfono ya está sonando. Bueno, llamen, manden mensajes WhatsApp. Ahí pusimos también el CBU. Y es importante. A ver, las espectadoras creen que no van a salir. Dicen, no, 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 no. Sí van a salir. No corran. No corran que, miren, ya están en vivo. Son las madres, tías, abuelas, todas están por allí. Las que ponen día a día muchas ganas, que la traen, obviamente, aquí al estudio, a este salón, para que puedan bailar. Bueno, ustedes seguramente también van a tener que viajar. Sí, dicen, sí. Así que, bueno, es muy importante. Es un sueño colectivo. Es un sueño por parte de todo un barrio, de familias, que ponen, obviamente, muchísimo empeño, muchísimas ganas, que hacen este esfuerzo. Ese esfuerzo, obviamente, trajo sus frutos, que es poder competir a nivel internacional. Y ahora falta la otra parte. La otra pata, que es recaudar para que ellas puedan viajar. Y, finalmente, bailar, que es lo que más le gusta y más hacen. Mientras tanto, el teléfono de Lourdes sigue sonando. Así que estas son buenas noticias, Pablo, Ana, para que de aquí al mes de mayo puedan recaudar y, finalmente, partir volando y bailando en ese avión. Claro. Lo bueno es que quieren juntar, aunque sea productos, alguien puede donar algo para que ellas hagan una rifa, hagan un sorteo. Y las queremos bailar. Queremos terminar esta nota con las chicas bailando. Sí, señor. Un poquitito cada uno, un puchito lo que se puede ayudar para que las chicas vayan a mostrar esto que están ahí exhibiendo ahora a Brasil, nada menos. Pedro. Aquí están las estrellas, una de las coreografías, bailando lo que más desean y lo que más les gusta. Tantas veces hablamos de noticias feas, Ana, Pedro, tantas cosas contamos que nos masillan el alma, que nos duelen, los chicos baleados, los chicos sumidos en la pobreza, los chicos fuera de las instituciones, escolares, los chicos fuera de los clubes. Y bueno, acá hay chicos, hay chicas que bailan, que se juntan, que se reúnen, que aprenden valores, compañerismo, sacrificio, mucha humildad, muchas ganas de progresar, un sueño. Y nosotros con la chance de darles una mano. Y esto es de barrio, esto es de barrio. Así que bueno, felicitaciones a la profe y las vemos a las nenas. Y ya sabés, ellas quieren organizar rifas, quieren lo que sea. Así que no es solamente aquella persona que tenga un poquito de plata en efectivo, por supuesto, pero también pueden ser regalándoles algo para que ellas organizen una rifa, vendan en el barrio o vendan a toda la gente que está ahí. Nos encantó, mirá como bailan la coreo, por lo difícil que es aprender. Nosotros tuvimos años para aprender una sola coreo de un TikTok, imaginate las chicas. Impresionante. Bueno, esto es de lo bueno que también pasa en la ciudad. Sabemos que hay un montón de otros grupos que también bailan. Esto es parte de lo bueno que pasa en Rosario también. Gracias, Pedro. Volvemos en un ratito. Felicitaciones a las chicas y a ayudar. Gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Hay más y presentamos lo que viene? Sí, señor, con el Palacio de la Oportunidad.